No creíamos que los teléfonos públicos ya eran cosa del pasado, el timbre vuelve a sonar en pleno corazón de Manhattan. Pero esta vez hay una extraordinaria razón. Yolanda Vázquez, desde La Gran Manzana, nos dice de qué se trata. Pongan atención, Yolanda. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias tan increíbles que se escuchan en estos teléfonos. Y a diferencia del convencional, aquí no se debe hablar, solamente oír un sinnúmero de inmigrantes. Si este sonido le sorprende y lo remonta al pasado, no es el único. Y sí, la idea es que quienes se atreven a levantar el teléfono, escuchen historias con las que se sienten identificados y que les llegue al corazón. Aquí puedes oír y escuchar y entender la vida de la gente que viene aquí a Nueva York. Y entender que sus historias son igual con nuestras historias de la gente de Estados Unidos. Cuando escuchan a alguien del otro lado de la línea hablando inglés con un fuerte acento o simplemente Spanglish, no es difícil determinar que se trata de inmigrantes. Sí, inmigrantes que comparten su vida con el resto del mundo en un ratito. En inglés estaba. No percibí bien lo que me decían. Una mujer que me está hablando en inglés sobre una historia de 1935. Y esa es la idea, que le llame la atención, pero además que lo invada la curiosidad y se tome el trabajo de levantar el teléfono. Cuando lo vi, pensé en que, guau, si llego a cogerlo, voy a desaparecer, como la película de Matrix, ¿y dónde me vas a encontrar? He pensado, qué raro, que en esta época suele una cabina de teléfono, porque ahora no usamos para nada la cabina. Este programa pretende poner más cerca del corazón de este país a la comunidad inmigrante, que desde que la nueva administración tomó posesión, se sienten despreciados. Y si para este verano tiene planes de venir a la Gran Manzana, le da la curiosidad como me pasó a mí, pues levante el teléfono y así tendrá la oportunidad de escuchar a nuestros inmigrantes. En Nueva York, Yolanda Vázquez, regreso con ustedes al estudio. La coyotita se la vive corriendo en el desierto, la temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas, pero divinas. Entonces, nada, esta temporada de verdad, otra.